¿Qué onda banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video. Banda, ¿cómo andamos el día de hoy? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video en el canal, otro vlogcito, carnales, y este en especial es un video que yo esperaba grabarlo desde hace mucho tiempo. Sinceramente, también me he estado haciendo un poco pendejo para grabarlo, porque eso significa ya retomar la rutina de trabajo casi al 100%, y ahorita como me he estado, no sé, andado en chinga todos los días, neta, ando muy muy a las carreras todos los días, y no sé en qué momento voy a poder hacer esto, pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer como chingados que no. Y me refiero nada más y nada menos que el día de hoy, carnales, vamos a armar la oficina, el día de hoy tenemos que armar eso. Bueno, también no lo había hecho porque estaba esperando que me llegaran unas cosas que faltaban para complementar mi setup, pero ya llegaron, ahorita obviamente se las voy a mostrar, ahorita van a ver todo eso, ya van a regresar los directos a Twitch, por cierto mi canal Twitch siempre está en la descripción por si quieren ir a seguirlo, para que les avise ahí cuando estemos en vivo, ya van a regresar los directos, y voy a hacer directos tanto de gaming, o sea jugando ahí en la oficina, como a lo mejor también cocinando, como a lo mejor en la calle, en el tráfico, o sea vamos a tratar de hacer más directos, y les digo, no sé cómo le vamos a hacer, pero vamos a encontrar espacio para hacer todo eso. Ahorita por lo pronto carnales, vamos a ir arriba, vamos a la oficina, les muestro cómo está todo mi desmadre y cómo va a quedar todo, y pues vamos a empezar porque hay que darle, si me da hueva, la verdad es que si me da hueva, ahorita justamente acabo de desayunar, pero hay que darle, hay que darle este pedo. Y ahorita están Maggie City haciendo la mimisión, miren nada más, no sé si alcancen a ver ahí al fondo, pero ahí está el Macario, miren, allá se ve. Bueno carnales, vamos a ir arriba a la oficina. Y bueno, este es justamente el cuarto que va a ser la oficina, ya se los había mostrado, y así es como va esto hasta ahorita, sí ya sé, no le he hecho absolutamente nada. En este cuarto, ahí en fondo me pusieron lo de la fibra óptica, aquí tenemos el router, y pues bueno, les iba a mostrar algunas cosas que me llegaron que estaba esperando yo para armar la oficina. Primer cosa que me llegó, que estaba esperando, esto que ven aquí, es nada más y nada menos que un soporte para la cámara, porque antes estaba muy raro cómo la tenía. Tenía una lámpara como de mesa, en la cual arriba había colocado un GorillaPod, que es como un tripié flexible, y ahí ponía la cámara. Entonces, madre, estaba muy incómodo porque pues no le podía dar muchos ángulos, no lo podía como acomodar bastante, pero ahora con eso ya se va a poder sin pedo. Segunda cosa que me faltaba, un nuevo brazo para el micrófono. La neta, el que tenía ya estaba muy madreado, lo tuve mucho tiempo, mi micrófono estaba algo pesadito, entonces ya faltaba renovarlo, la verdad. Y tenemos dos cosas más, carnales, que son súper épicas para el nuevo setup. La neta, me gustan un chingo y se las voy a mostrar. Y es nada más y nada menos que un nuevo micrófono, carnales. Me compré el Shure MV7, la neta, está muy chingón este micrófono. Me gustó bastante, USB, se puede conectar por el XLR, o sea, me gustó mucho la neta. Yo antes el que tenía, déjenme se los muestro, acá lo tengo. Y perdón por todo mi desmadre de cables y eso, vamos a arreglarlo. Pero el micrófono anterior era este, era un AKG P220, un Perception. Es un micrófono que es XLR, es condensador, necesita alimentación Phantom. La neta, jala muy chido y me gusta mucho, pero ya lo quería renovar. ¿Por qué? Porque tengo la idea de hacer algún otro proyecto y preferí, en vez de comprar otro de esos, dije, mejor compro este y después compro otro Shure. Y otra cosa, aparte que compramos, carnales, es nada más y nada menos que luces LED. No puede ser cuarto gamer sin luces LED. Bueno, en realidad, una es para aquí, o al menos tengo pensado que una sea para aquí. Y la otra, carnales, la quiero poner en la cocina. Así es, vamos a ponerle pinche RGB a la cocina. No, la neta, quiero iluminación en la parte de abajo de la escena. Ahí la tengo pensado ponerla, siento que se va a ver de huevos y que va a levantar bastante y le va a dar mucha vida a la cocina. Entonces, ahí la vamos a poner. Déjenme, abro la persiana a ver si no entra mucha luz. Pero pues sí, carnales, esto fue lo que compramos. Ahorita vamos a, bueno, vamos a abrirlo de una vez, como chingos que no. Y bueno, pues aquí lo tenemos. No lo he abierto, no quiero abrir con ustedes. Está completamente sellado y no tengo una navaja aquí arriba. Lo que estaba pensado también es el CPU poner en el piso. Creo que aquí, no es que me vaya a estorbar, pero creo que me gustaría más tener un poco, un poco más de espacio. Tenemos guía de uso rápido, tenemos como una aplicación. Uy, miren nada más, qué belleza. Viene entrando ahí, la Siri. ¿Qué onda Siri, cómo estás? Eso es todo Siri. Miren nada más, qué belleza tenemos aquí. Tenemos nuestro micrófono. Oh, ahí sí está muy bonito, eh. Uf, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Sí está muy cabrón. Yo quiero checar cómo se van a escuchar los directos con esta madre. No, madre, va a estar increíble. Y este, aquí ya no tenemos nada. Y de este lado supongo que tenemos, quiero pensar que cable. Sí, así es, tenemos cable USB a micro USB. Tenemos acá de este lado un cable, cable tipo C a micro USB. Supongo que es por si lo quiero conectar a la Mac. También puede funcionar. Y aquí tenemos entrada XLR para monitor y la entrada USB. Pero bueno, aquí tenemos el Shure MB7. La neta, sí estoy muy emocionado por este pedo. Ya quiero regresar a hacer directos. Yo sé que a lo mejor no voy a poder hacer full streams como me gustaría. Porque también hay que hacer otras cosas como los videos y eso. Pero sí tengo ganas de regresar y cotorrer con la banda y todo ese pedo. Pero bueno, déjenme entonces. Empiezo a organizar todo este desmadre. Voy a limpiar todo esto de aquí. Vamos a empezar a conectar la computadora. Y Siri me va a ayudar. ¿Sí o no, Siri? Entonces bueno, banda, vamos a darle. Y ahorita a ver cómo acomodamos todo. Ahorita les voy a ir actualizando a ver cómo va quedando este asunto. Ay, por cierto, aquí también tenemos este, pues el closet. Yo creo que aquí vamos a poner algunas puertas. Vamos a ocupar para guardar cosas, ¿no? Y también aquí para poner, por ejemplo, todo lo de las cámaras. Vamos a poner las cámaras aquí, lentes. Oh, estaba pensando otra opción. Que es quitar todo esto chingada a su madre de aquí. Y en esa parte de ahí poner el simulador. O sea, eso también podría ser. Porque no es como que tampoco tengamos mucho espacio que digamos. Entonces podría ser una buena idea. Bueno, vamos a darle, carnales. Y ahorita les voy a contar a ver cómo va quedando todo. Ahí va quedando esto. Ya pusimos la cámara. Ya pusimos el soporte en la parte de aquí atrás. De hecho, lo que tuve que hacer es como doblarlo. Miren. Porque quedaba muy alta la cámara. Entonces yo creo que ahí está perfecta. También ya conectamos lo que son los monitores. Ya conectamos la corriente. Ya conectamos el CPU. Ya conectamos teclado, mouse, los headset. Y ahorita justamente estoy poniendo lo que es el soporte para el micrófono. Al no ser un soporte tan largo. Voy a tener que ponerlo en esta parte de aquí. De hecho, siempre lo pongo aquí. Lo que estoy viendo es que la cuestión de ponerlo de este lado, carnales, es que no sé si me voy a dar el cable para conectarlo. Porque el cable tendría que pasar por aquí abajo y después llegar al CPU. Son aproximadamente dos metros y medio de cable. Y la neta, no creo que esto traiga un cable tan largo. Vamos a sacarlo. No, es el de USB. No, definitivamente el cable no nos va a dar para ponerlo en esa posición. Pero bueno, no perdemos nada con averiguarlo. Si no, pues vamos a cambiar el micrófono de este lado. Pero eso ya va a hacer que mueva los monitores tan atento para allá. Que tenga que mover la cámara un poco para allá. Porque tendría que recorrer unos 10 centímetros todo el cero para acá para poder tener espacio. Porque tener el micrófono aquí me limita el poder ocupar como para el mouse y eso. No, no creo que vaya a dar el cable, sinceramente. Tengo también una extensión USB. O sea, tengo una extensión USB, pero no me gustaría poner una extensión a esto. Entonces creo que lo mejor va a ser mover el micrófono para este lado. Entonces eso implica todo esto de aquí, tener que moverlo esto para acá. Y este cable, no, no queda estirado, está bien. Después vamos a poner el soporte de este lado lo más a la derecha que se pueda. Que yo creo, pues sí, en realidad sí puede ser hasta acá. Ah, otra cosa que tengo un problema es que mi escritorio, de esta parte de aquí. No sé si me alcancen a ver ahí, pero... O sea, no es como todo de este grosor. Aquí tiene, hasta aquí llega la tabla. Entonces eso hace que también no tenga tanta fijación. Pero creo que ahí está bien. Y esto ya quedó así. Ahora vamos a poner esta otra parte de acá. Está bien, me agrada. Me agrada porque tenemos, o sea, la cámara derecho está perfecto. Y el micrófono va a quedar muy bien. O sea, lo voy a poner como aquí. Esta parte hacia acá. Entonces, está bien. Si alcanzo a dar bien el monitor, me agrada. Incluso puedo hasta alejarlo un poco más así. Sí, creo que ahí estaría perfecto. Tampoco no es como que te lo tengas que estar comiendo aquí enfrente. O sea, con que esté bien direccionado, con él está perfecto porque es cardioide. Entonces, debe de captar muy bien el audio. Otra cosa que me va a faltar, Banda, va a ser insonorizar este cuarto. Vamos a tener que insonorizarlo. Bueno, más bien darle tratamiento acústico. No vamos a insonorizar tal cual. Es dar un tratamiento acústico para quitar el eco y para quitar esos bajos que pueden estar molestando de repente. Entonces, vamos a asesorarnos para ver qué ponemos. No quiero tampoco llenar de esponja porque es lo que mucha gente luego a veces comete el error. Llenar de espuma acústica o de tapas de huevo todo un cuarto. Y eso no es dar un tratamiento acústico. Debes de saber qué tipo de material colocar, con qué densidad, depende para qué lo vas a querer y en dónde colocarlo. O sea, no tienes que llenar toda una pared de espuma acústica. Nada más es saber dónde ponerla, dónde necesitas ponerla más bien. Y qué tipo de densidad, qué tipo de formas y ya con eso. Entonces, sí, nos vamos a asesorar porque la verdad es que en ese tema no soy experto. Conozco un poco, pero sí hay que asesorarse con un experto para eso. Entonces, próximamente vamos a insonorizar esta oficina. Bueno, déjenme le sigo. Bueno, más bien vamos a poner el micrófono que lo tenemos aquí. Y lo vamos a conectar aquí. Miren, así fue como quedó. Falta ponerle su espumita aquí. Ahí está, que es como un filtro de viento. Ahí tengo un antipop, pero no le va a quedar a esto. Entonces, está de huevos porque así lo voy a poder tener. Y creo que ahí estaría muy bien. O sea, ahí, porque yo estaría hablando aquí, entonces estaría captando perfectamente mi voz. Este va a ser el lugar indicado. Bueno, banda, y se llegó la hora de la verdad. Vamos a ver si prende este pedo. Hasta Siri viene contenta, a ver si prende. El maquero se quedó ahí abajo, ahorita lo había subido. Pero madre, se andaba bien inquieto y lo tuve que volver a bajar otra vez. Pero bueno, eso tiene un chingo que no lo prendo. Tiene ya algunos meses que no prendo mi PC. Entonces, vamos a prenderla. Esperemos que todo haya estado bien. Todavía falta acomodar cables y muchas cosas. Eso. Ok. Al menos esto ya prendió. Y vamos a ver si quedaron bien conectados los monitores. Ahí está, ya prendió uno. Ya prendió el otro. Mouse y teclado. Ahí está. Ok. Vamos a ver si todavía jala esto. Y todavía me falta ver dónde voy a colocar la tira de LEDs. Que estaba pensando ponerla en la parte de acá atrás. Ah, pero no sé banda. No sé si ponerla aquí en verdad. O si mejor ocuparla para poner en la parte de atrás del mueble de la sala. De la televisión. Igual puedo comprar otra para acá. Este, pero no sé. Voy a checar a ver si... O cómo la voy a colocar. No tenemos cables conectados según. Tenemos un problema. No está dando señal de video. Y eso es un grave problema. A ver, este está conectado de esta forma. Ok, ya. Ya tenemos señal. Ok. Bueno, tenemos un problema. El teclado no está funcionando. Ah, es que creo que no tiene batería. Ok. El cable donde chingados está. Oh, ya sé qué cable voy a poner. Oh, miren, ya prendí el micrófono. No había visto. Qué loco. Uy, perro. Mira nomás. Pero sí, justamente voy a ocupar el cable del micrófono. Creo que ahorita hay que establecer prioridades. Y nos interesa más que funcione el teclado a que funcione el micrófono. Ah, huevo. Ya tenemos teclado. ¡Listo! Ja, ja, ja. Miren nada más, carnares. Ah, más actualizaciones. Ok, hay que actualizar. Imagínense qué tanto tiempo tiene que no prendía esto, que todavía está el GTI de fondo de pantalla. Bueno, carnares, vamos a seguir configurando esto. Y ahorita a ver qué tal. ¿Qué tal va todo? Vamos a checar también a ver si... Bueno, mi Stream Deck no está funcionando. Pues bueno, ahí está la razón. Se quedó ahí trabado. Vamos a actualizar todo, carnares. Hay mucho que actualizar. Bastante que actualizar. Pues sigo acomodando todavía, banda. Pero trajimos a Mac y a Siri a pasear. Ya me enredó esta canija, miren. Ándale, por este lado. Ya te la sabes, mira, por acá. Eso es todo. Ya andan bien navideños los dos, miren. Ya tenemos los vueltas navideñas y todo el pedo. Bueno, carnales, ya regresamos al video nuevamente. Pero antes de continuar con el video, quiero mostrarles algunas cosas que me mandaron, que llegaron. Una de la wishlist y otra que me llegó, que es justamente esto. Miren nada más. Me mandaron el buen LG. Mi amigo Luis Gutiérrez, es un compa con el que jugaba Call of Duty cuando estaba haciendo streams, que por cierto ya van a regresar los directos. Me mandó esta miel y dice, hola alfalto, disfruta esta miel 100% pura. Él creo que se dedica justamente a esto y la verdad es que ya la probé, carnal. Está muy buena esta miel, güey. La verdad que está muy buena. Tiene un código QR. No sé de qué será el código, pero vamos a verlo ahorita, vamos a checarlo. No, creo que no funciona el QR. Bueno, se intentó. Pero bueno, carnal, muchas gracias por esa tremenda miel que me mandaste. Ahora, me llegó otra cosa de la wishlist. Regularmente cuando me llegan estos paquetes de la wishlist, no me gusta abrirlos. Básicamente en cuanto veo que el empaque es así, ya hasta ahí paro y ya no lo sigo abriendo. Digo, bueno, lo voy a abrir hasta que sea en video. Y ahora sí vamos a sacarlo, carnales. Y aquí lo tenemos. La neta ya me moría de ganas de abrirlo, pero dije, voy a abrirlo hasta que continúe el video. Este, disfruta de tu regalo. Cualquier día es bueno para un trago. Saludos desde North Carolina, de Oscar Rodríguez. Mi estimado Oscar Rodríguez, muchísimas gracias, carnal. Un saludo hasta Carolina del Norte. Muchas gracias por el detalle, bro. Muchísimas, muchísimas gracias. Y por el mensaje, ya me imagino que es. Porque solamente hay una cosa en la wishlist que está relacionada con tragos. No sé si será eso, pero ahorita vamos a averiguar. Vamos a abrirlo. Me sigue sorprendiendo lo bonito que empaca Amazon los paquetes. O sea, neta, esas bolsitas están muy bonitas. Están muy, muy, muy bonitas. No he tirado ninguna, con eso les digo. O sea, las he estado guardando. No sé para qué las guardo, la verdad. Pero sí las he estado guardando. Y vamos a poner esto a un lado. Ya sabía que era esto. Y con el puro mensaje, mi estimado Oscar, muchísimas gracias. Con el puro mensaje supe, no sé qué era esto. Y es nada más, nada menos que un kit de mixología. Para hacer ahora sí unos tragos chidos, perrones. Miren, nomás el tururururu. Acá tenemos un destapador. Está muy bonito, está muy bonito el destapador. Vamos a abrir esto, no sé qué será. Oh, ya, es como para poner todo, ¿no? Para ponerlo y tenerlo ahí bonito. Que, por cierto, esto no viene así de este color azul. Más bien trae como un protector que supongo que se le quita. Es para que no se raye. Y bueno, ahorita vemos cómo se lo quitamos. Pero es como color acero. Y ya es todo lo que viene dentro de la caja. Tenemos otra cajita acá. Que supongo que aquí viene el shaker. Eso es todo. Oh, miren, para los mojitos. Es indispensable este. Para hacer los mojitos. Miren, nada más. Miren, ah, miren, para los hielos también. Oh, miren, bien completo. Está muy padre. ¿Qué hubo? Y está muy, muy, muy perro. Bueno, miren, no me aguanté las ganas y le quité el protector que trae. Se ve bien bonito, la neta. Falta quitar todo el de adentro, pero ese ya se lo quito más al rato. Así, no mames, se ve bien perro. Neta, Oscar, muchas gracias, güey. Bueno, carnales, estamos entrando a la oficina. Y les cuento. El día que estaba armando esto, estaba haciendo unas pruebas con la cámara. Puse la cámara y todo esto. Por cierto, el micrófono escucha con madre. Ya lo probé y escucha muy, muy bien. Me pude hacer unas pruebas con la cámara y dije, no manches, qué oscuro se ve. ¿Por qué? Porque la luz está justamente aquí atrás. Acá adelante no tengo luz. Entonces, tal cual. Les puedo mostrar. Ahorita si me pongo aquí, la luz está atrás. Entonces, me veo muy oscuro yo. En cambio, si me pongo al revés, la luz está acá y me veo mucho mejor. Justamente ese efecto pasaba, que tenía la luz atrás y me veía muy mal. Entonces, lo que hice fue comprar estas luces. Compré estas luces en Amazon, la neta. Se me hicieron muy económicas. Se me hizo muy bien. Traí estos soportes. Son dos. Y dije, no creo necesitar, sinceramente, más que esto. O sea, porque sí están las del gato, que están muy chingonas, están muy perras. Pero dije, güey, con esto creo que la voy a llevar perfectamente. Aparte, por lo que pagué por ellas, vale la pena probarlas. Son USB. Te recomiendan poner en un puerto de 2 amperes. Hay un ajuste también. También para encender, para apagar o para subir o bajar la intensidad. Y, pues, obviamente son LED. Y estas de aquí se le pueden cambiar. Aquí trae como azul, rojo. Entonces, déjenme instalar todo esto, carnales. Y ahorita les muestro cómo va quedando esto. Tenemos un ligero problema, banda. Y es que, al parecer, la parte de atrás de mi escritorio está más gruesa que la parte de adelante. Porque, miren, aquí nos da perfectamente. Y tenemos todavía espacio para poder ajustar esto. Pero atrás no quiere entrar. Vamos a tratar de ponerlo por abajo. Según yo, era igual, pero no. Ya vi que la parte de atrás sí está más amplio. Bueno, carnales, sí logré ponerlas. Muy de presión, pero no se mueven. Y no es como que tampoco vayan a llevar mucho peso. Listo, carnales, ya quedaron las luces instaladas. Ya las conecté al CPU. Y una cosa. Madres con el calor que hace aquí, ¿eh? Esa neta. Como el sol pega muy cabrón de este lado. Eso es bueno porque a mis carros no les pega el sol todo el día. Eso es malo porque los cuadros que están de este lado sí hacen mucho calor. Entonces, va a ser urgente poner un aire acondicionado en esta oficina. Sobre todo por ahí como tenemos todo el equipo y eso, todo esto emite calor. Entonces, pero bueno, carnales, ya las conecté. Ahora vamos a encenderlas. Que por aquí, ahorita que las conecté, vi que prendí un foquito LED. Miren, no se alcancen a ver. Y ahí está encendida una. ¡Ey! Se ven bien, ¿eh? La neta. Se ven muy bien. Sí me gusta. Y la otra, ¿dónde quedó el conector? Ahí está. Vamos a subirle. Creo que es esta. ¡Ah! No manches, sí. No, sí iluminan muy cabrón, ¿eh? Ese ya está todo. Y esta supongo que le falta. Vamos a subirle. Vamos a prender la computadora. Para checar cómo se ve la cámara ahora. Tengo curiosidad de eso. Ah, por cierto, aquí está Siri acompañándome el día de hoy. Oigan, pues estoy checando y sí me gusta cómo se ve, ¿eh? Neta, sí me late. Se ve chingón. Creo que nada más falta como dirigir un poquito bien las luces. Están como muy abiertas y muy dispersas como hacia acá arriba. Pero falta nada más dirigirlas un poco más y creo que van a ser un excelente trabajo. Y creo que sin duda alguna se ve muy bien. Digo, solamente faltaría como tal vez voltearlas. Es que si las volteas se acaban de quedar muy pegadas a la cámara y es lo que no quiero. Y sí, creo que sí me gusta. Sí me late. Me agrada cómo se ve. Esto me está haciendo... El micrófono me está haciendo un poco de sombra con esta luz. Tal vez sería como tratar de matar esa sombra nada más. Y obviamente faltaría aquí atrás como poner algo, no sé, de iluminación. Algo que se vea bonito, ¿no? Pero obviamente eso lo vamos a hacer a futuro. Pero bueno, carnales, ¿qué tal les parece cómo quedó? ¿Qué tal les parece cómo se va viendo esto? Todavía faltan varias cosas que vamos a ir acomodando. Y todo esto lo vamos a hacer obviamente en el transcurso de las próximas semanas. Como por ejemplo, falta acomodar todo lo de aquí. Falta meter algo de decoración. Falta insonorizar. Falta meter, obviamente, el acondicionado. O sea, todavía faltan muchas, muchas cosas que vamos a ir haciendo poco a poco. Pero lo indispensable, ya está. Ahora bueno, déjenme en los comentarios qué tal les pareció. Si les gusta o no les gusta cómo se ve. También voy a checar dónde voy a poner las Hue. Acuérdense que tengo una tira de LEDs. Que vamos a ver dónde la vamos a poner aquí en la oficina. Creo que voy a comprar otra porque me gustaría una en la sala. Me gustaría la que les dije en la cocina y todo eso. Pero bueno, eso lo vamos a checando a futuro. Por lo pronto, dejen sus comentarios. Escribanse en canales nuevos. Recuerdo que mi canal de Twitch está en la descripción. Por si quieren ir a suscribirse. Denle seguir. Activen las notificaciones. Y ahí les estaré avisando cuando hagamos un directo. Cuídense mucho, banda. Yo soy LaFalta90. Nos despedimos de este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, carnales. Chau, 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 chau ¡Gracias!